De elegante y majestuoso, así podemos describir el desplazamiento del crucero Crystal Serenity con bandera de las Bahamas, el cual llegó al bello puerto de Corinto con 844 pasajeros y 656 tripulantes a bordo, procedentes de Puerto Caldera en Costa Rica y con rumbo a Puerto Quexal en Guatemala. Nosotros como empresa portuaria nacional y la administración portuaria de Corinto siempre apresto por instrucciones de nuestra vicepresidenta y de nuestro presidente al comandante Daniel, a darlo todo por esta industria que nace en amor, en paz y en reconciliación. Estoy feliz de estar en Nicaragua el día de hoy. Vamos a conocer la ciudad de Corinto y León. Queremos saber un poco más de su cultura, sus danzas y sobre todo sus costumbres. Mi primera vez en Nicaragua, estamos viajando y trabajo en el crucero. Por mi primera vez en Nicaragua. La empresa portuaria nacional, el Instituto Nicaragüense de Turismo y Población en General dieron una cálida e inolvidable bienvenida a los cruceristas, al son de marimbas y danzas folclóricas que deleitaron al máximo a los asistentes. Me siento bien recibido aquí y voy a invertir el resto del día en captar las maravillas de Nicaragua. De igual manera las autoridades del buen gobierno entregaron la placa de bienvenida al capitán de la embarcación que por primera vez arriba a nuestro país con turistas provenientes de Estados Unidos, hacia Europa y América del Sur. Cabe señalar que el Crystal Serenity es un crucero de extralujos, propiedad de la flota Crystal Cruises. Creo que es una tradición muy buena y que al mismo tiempo es algo que fortalece las relaciones y que colabora y que para el futuro volveremos a tenerlos por acá. Y que está muy contento y le ha gustado bastante el intercambio. Durante la estancia del crucero, los visitantes recorrieron Corinto. De igual manera fueron llevados a tours por las ciudades de León y Chinandega para conocer de nuestras bellezas naturales, historia, costumbres y tradiciones. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.